Hola a todos, bienvenidos un día más al canal que me ha pasado la voz Madre mía que locura de vídeo, que emoción, me gusta todo Lo malo es que lo veo en el vídeo y como no lo he probado, lo quiero probar Pero no quiero probarlo hasta que os haga el vídeo Probando los productos y entonces que voy a hacer, que hago, lo meto todo en una bolsa hasta que os haga el vídeo Madre mía, madre mía Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo el haul, no haul Bueno, si es un haul también, pero de mis regalos de reyes de este 2019 Y por qué quería hacerlo, bueno lo he hecho yo creo que todos los años Y más que nada porque sé que me lo vais a pedir, porque es como si fuera un haul de compras de maquillaje Simplemente pues que me lo han regalado, pero vamos, que me da igual regalado, comprado, da igual ¿Cómo es maquillaje nuevo? Casi todo, maquillaje Y bueno, os voy a enseñar algún bolso o algo así, por si os interesa, pero rápidamente Pues digo, a lo mejor os puede interesar Lógicamente os va a interesar, vale, os va a interesar Entonces pues bueno, me ha parecido una idea hacerlo como todos los años y simplemente lo hago por eso Si queréis, estoy más gorda porque hace mucho calor en mi casa Y si queréis ver el vídeo, empezamos Bueno, antes de empezar con maquillaje voy a hacer, voy a enseñaros un poquito algo de, bueno, complementos Yo creo que son todos complementos, sí Pero muy 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 rápidamente, por si os interesa algo, yo os cuento Bueno y vamos a empezar, os iba a sacar accesorios, pero es que me he dado cuenta que no lo voy a sacar Bueno, os lo puedo enseñar un poco, pero es que no lo vais a poder conseguir porque son de puestos navideños Como esta mochila de Jack Daniels, esta mochila de aquí de terciopelo Pero bueno, por si os gusta la idea, lo podríamos ir, podéis encontrar en otras tiendas y esta cartera de aquí Pero como son cosillas que son de puestos navideños, son de Vallecas, de Príncipe Pío, de Parque Sur Entonces no van a estar ya cerrados Pero bueno, por si queréis la idea Y ahora sí que os voy a enseñar cosillas Tengo todo esto liado De sitios que, que sí que lo seguirán teniendo Y son Este monederito de aquí, de mi saco Vale Que a mí me gusta mucho Yo no lo utilizo como monedero como tal Pero sí llevo una lima, un espejo y bueno, algunas cosillas más Tiene una cremallera aquí, un botoncito Me pareció muy mono y como yo siempre voy de plata y demás Pues me pega muy bien con todo lo que llevo, por ejemplo, este bolsito de aquí Que es de Mercal Calzados Este en concretamente y el que voy a enseñar después Son de, del Mercal Calzados que está en Moratalaz, en el Alcampo de Moratalaz Pero habrá más Mercal Calzados No sé si están todos al lado de Alcampos o no, no sé cómo va eso Pero bueno, yo os digo que es de ahí La verdad es que me parece súper, súper bonito Es chiquitito, no entra casi nada Pero este me parece que pega con todo Y luego el otro también que me regalaron Que me encanta Pero es más concreto, así este Es que no puedo decir nada más Es precioso Y no sé, es que me encanta de verdad O sea, me encanta con la hebilla Ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis Pero yo llevo mucho este tipo de cinturones Pero bueno, mucho, lo llevo todos los días, yo creo Vaya más formal He ido a una boda con él Y luego voy a día de diario a trabajar también con él O sea, me encanta y no sé Súper chula Así que bueno, pues esas son las cositas de complementos Que tengo Las voy a dejar por ahí Y ahora vamos con el maquillaje Que es de lo que más hay Bueno, y les voy a enseñar rápidamente Y tampoco voy a hacer swatches de los productos ni nada Porque quiero hacer A ver si os interesa Me lo dejáis por comentarios Un probando productos Pues nuevos En este caso de los regalos de Reyes Pero bueno Y si tengo alguno también por casa Que no haya probado Probándolo con vosotros Para que veáis cómo funcionan Para que lo veáis yo también Veáis mi primera impresión y todo Así que hoy solamente os lo voy a enseñar Y bueno, pues vamos a empezar por Primark Cómo no, por Primark Que hay poquitas cositas Pero muy chulas Voy a empezar Por, venga Pues por la colección de Alicia En Primark sacaron Que también me regalaron un botecito Ahora os lo enseño A mí me encanta Alicia En el País de las Maravillas Entonces cuando vi este botecito de aquí Que es un monedero, ¿vale? También es de Primark Pero bueno No... No... Yo no lo voy a usar de monedero Pone Drink Me Y está aquí También tenían otro de Alicia No sé si era de Sombrero Loco O algo así Pero a mí me gustó esto Tenían muchísimas cosas Y puede que sigan teniéndolas También han sacado ahora Pues colecciones de Úrsula Están muy por Disney Con esto del 90 aniversario de Miggy Y todo el rollo Pues bueno Están sacando de todo No sé si será por eso Pero... No sé Me gusta un montón Y bueno, pues eso Y de maquillaje También sacaron un montón de cositas Y bueno, pues yo me pude conseguir Porque ya me enteré tarde Y no pude ir a primar Con todo el lío que tuve en diciembre De esto Bueno, que lo pone aquí Dos euros No lo han quitado Vale Pues vale dos euros Son unas limas de Alicia Que viene Alicia ahí arriba Y la parte de atrás Es como de florecitas Y es como simulando el jardín Donde se mete Alicia Con Rosita Y todo eso Bueno, no sé Habéis visto la película Pero unas limas Que pone aquí Alice in Wonderland Y me parecen súper monas Como me gusta tanto Alicia Y estoy ahora mucho con las uñas y demás Pues eso Y... Uy... Me encanta Es que esto me encanta Que es la joya de la corona De Alicia Del primar Y de todo Que es esta paleta de aquí Que tenía muchísimas ganas De tenerla cuando la vi Fue como la necesito La necesito Pero ya no van a quedar Bueno, fuego Ahí un desastre Y me encanta Pone Looking for Wonderland Sale Alicia Y cuando abrimos Está la paletita Mirad Ahí está Rosita Bueno, no sé si está Rosita O está en la madre O lo que sea Las flores cantando Ella aquí Estas sombras Impresionantes De aquí Que las podemos poner A prueba Ese día En el vídeo Este de probando productos Y lo mejor de todo Es que tiene Un cajoncito Con dos glosses Que bueno Los glosses Sin más Pero tiene iluminadores Colores Este colorete aquí Me parece precioso Este iluminador Es como tirando al hilacio Pero blanquecino Me encanta ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué chula! Espero que la podáis seguir consiguiendo Porque ya sabéis que estas cosas Son de colección en Primark En general Primark Renueva mucho todo Pero bueno Las cosas de colección Más aún Y pues nada Eso Preciosa Luego También de colecciones Si os lo saco ya Es esta De la colección De esta Dusk Que hubo Hace ya Un mes Dos meses No me acuerdo Es un iluminador No lo he abierto Es Pues solo pone iluminador Ah Prismatic ¿Será esto el nombre? Prismatic Es como un tono rosadito Pero me acuerdo Que estaba hiper barato En rebajas Y por eso dijáis Pues venga Lo quiero para reyes también Y no sé Me parece súper bonito Y lo probaremos también A ver que tal Y un colorete Que este sí Que es de lineal fijo Seguro Es el blush El high pigment Tiene este tono De aquí Rosita tan clarito Yo estoy como Con colorete Me gustan los coloretes Como muy Claritos ¿No? Ya sabéis que Si habéis visto Mis últimos vídeos Este lo he sacado Que es Como súper anaranjado Clarito Pues este es enrosado Clarito Me encantó Es el tono Flutter Y Y es que está súper bien Me parece súper bien Y por 2,50 Pues genial Y por último De Primark Esta cinta de aquí Que esta sí que la he usado ya Y bueno Pues es una cinta Lo que nos ponemos Para hacer marcar los ojos Y demás Y la verdad que me parecía interesante Quería hacer un vídeo con ella Creo que he tirado Creo que he tirado El papelito Donde ponía Como se usaba Porque sí Vale Para hacerte la línea aquí Pero es que además Te ponía Para ponértela en la nariz Y hacerte las sombras Para ponerte No sé Para hacerte cosas En el rostro con ella Me gusta porque es Hiper flexible Es que es Hiper flexible Como blandita Pega Pero Lo justo Y tiene como puntitos En plan tirita Y no sé Me parece que está guay Que yo utilizo celos normales Y viendo esta Que valía un euro cincuenta Creo Pues muy bien Vale Y ahora vamos con Kiko Uy que me quedo No sé que me ha pasado bien la voz Y de Kiko Creo que no se me olvida nada Yo es que ya Tengo la impresión De que me dejo cosas por ahí Pero bueno Me regalaron también De bajitas Que los reyes lo sabían En el cibermond Y lo dijeron Venga Pues vamos a cogérselo Me regalaron esta paletita De aquí Que era Bueno Bronceador Colorete E iluminador Estaba muy baratita No me acuerdo ahora mismo Cuanto valió Pero bueno Lo estaréis viendo por la pantalla Y la verdad es que No he probado muchas cosas de Kiko La vi muy mona Para viaje Y tal Y dije pues mira Como están rebajas Y así la pruebo Está súper bien Súper mona Es la face palette En el tono 02 Y no sé Me pareció muy graciosa Y por eso la pedí Y luego me regalaron Dos eyeliners Que la verdad Que los eyeliners Solo los he probado en la mano Y son una locura O sea Que no se quitaban con el bifásico O sea Ayer estuve Pero rato 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 Y yo diciendo ¿Por qué no se quitan con el bifásico? O sea No lo entiendo Es raro Pero bueno Son el tono 105 Y 112 Son los dos tonos verdes Mirad Son eyeliners líquidos Vale El 105 Y el 112 Son así tonitos Pues verdes Lo que he dicho Lo que pasa es que este es un verde Más aqua Algo así Y este es verde militar Son súper bonitos los dos Como os he dicho Los he probado solo en la mano Y Locura en cuanto a duración Funcionan muy bien El pincelito es como de fieltro Los típicos Pero la verdad que finito Muy bien Y me parece que es tan genial Y al estar en rebajas Había más en rebajas Así que Pues ya os contaré Y por último de Kiko Algo que sí que he probado Es el labial que llevo puesto Que es un labial fijo Me lo voy a mirar Porque ya no me acuerdo Ni como era El color es precioso Y es este de aquí Que es Pues no sé cómo se llaman La verdad Porque es que nunca los había probado Es el tono 16 De los Instant Color Matte Liquid Lip Color Pues eso De los fijos que tienen Que son así El tono 16 Y la verdad es que el color Es precioso Me gustó Porque también Estaba en rebajas Y lo vi Y dije Jo pues lo quiero probar Y también así os cuento Por si alguna vez Os habéis preguntado Que tal son O que tal no Os contaré mejor Pero mi primera impresión Es que Es cómodo Es un pelín más seco Que a lo mejor otros Pero la verdad Que es muy cómodo Muy bien Para mí están muy bien Así que es verdad Que también tenéis que tener en cuenta Como siempre digo Que mis labios no son secos secos Pero bueno Lo único que noto Es que no pigmenta Como otros Por ejemplo Como los de Sephora Como los de Primark Es como que por algunos lados Si te fijas mucho Se queda algún parchecito A lo mejor si Lo haces más lentamente La verdad que no tenéis mucho cuidado Pues puedes conseguir Una cobertura perfecta Y súper bien La verdad que es un labial Que están bastante bien Pero sí que es verdad Que hay otros Que están mejores Así que bueno Pues para que lo sepáis Y esa es mi primera impresión Ah no no Que esto también es de Kiko Ya decía yo Que se me olvidaba algo Si es que sabía Que se me olvidaba algo Bueno De Kiko también enseñaros Que me cogí Bueno me pedí Este corrector Que es el 02 De los Skinstone Concealer 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 Y bueno pues Es pequeñito Pero yo creo Que el tono Está súper 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 bien Por lo que he podido probar No cubre tanto como otros Pero a mí no me reseca la zona No lo llevo ahora ni nada Lo probaremos también en el vídeo Y os contaré en el momento Que siento y demás Porque lo he probado una vez Y muy rápido Entonces no me ha dado tiempo A ver cómo funciona Pero muy bien Me parece que la verdad Que el tono me queda muy bien O sea que Kiko va Va reduciendo también tonos Y ampliando en general tonos Que eso siempre está muy bien Veo hiper blanca Hoy no sé que me pasa Es como muy blanca Y luego lo demás no sé Bueno y ahora vamos con Primor Como no hay de Primor Hay varias marquitas No es mucho Pero la verdad es que está Muy interesante Interesante todo Primero contaros que me pedí Esta brocha de aquí Que me encantó Que es de la colección de Navidad De Essence No sé cómo se llama la colección Esta es la 01 Santa Little Skipper No, Helper Ah sí La Navidad es Ho 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 Había una paleta Y me lo estuve pensando La paleta que todos conocéis Que es preciosa Pero es que tiene Los tonos como los que yo tengo Y el pigmento pensado Era parecido al de la Desert Dust Y era como Otra paleta más de verdad Porque ya me había pedido paletas Que ahora veréis para Reyes Y digo O sea no era muy cara Pero no No Digo me voy a contener Que si no luego me voy a arrepentir De decir Madre mía No paras de comprar Esto no puede ser Pero este sí que lo quería Porque además también estaba rebajado Yo creo ya O era baratito No me acuerdo Tiene bastoncillos De caramelo En el palito Yo también se los vi a Laura De Bailao Makeup Y bueno Me parece impresionante Para el iluminador Si es un poco grande Para el colorete Es hiper suave Y no lo he podido probar Tampoco Pero bueno Como hay iluminadores Que ahora veréis Ya lo probaré con vosotros En el vídeo Que os cuento Y no sé La primera impresión Por lo menos Solamente tocándolo Es maravilloso Luego una sombrita Que también me pedí Es esta de aquí Que es la Melted Chrome En el tono 06 Y bueno Pues yo tenía La que es plateada Y esta Me llamaba muchísimo Me parece preciosa Creo que no tengo ninguna sombra Así sí que es verdad Que es muy arreglada Porque es bastante rojiza Y oscura Para el ojo Pues es que me encanta De verdad O sea Yo cuando la vi Dije La quiero Así que estas sombras Ya sabéis que funcionan Súper bien Las conoceréis también Son Tienen una calidad Pues de alta gama Y pigmentan muy bien Yo creo que son tipo Las de color pop Más cremosas Pero que son en polvo Pigmentan muy bien Funcionan muy bien Y es maravillosa Y si estáis buscando Sombras individuales Que sean buenas Bonitas Baratas De 10 Luego os voy a enseñar Dos cositas de Inglot Que tampoco las he probado Así que en ese vídeo Genial Porque es un eyeliner Y una máscara de pestañas Y bueno pues Esta de aquí Es la máscara de pestañas Digo de Primor De Inglot Porque venden Inglot En Primor Pero bueno Inglot es una marca también Que tiene tienda propia Es la Uy dios Como se lee esto Who Do A ver Who do Por Por No se lo estáis viendo Por la pantalla Porque yo eso no lo sé pronunciar Es para volumen Y además Resistente al agua Es decir waterproof Ya la he abierto Porque no me he resistido A ver el cepillo Es de pelo Vale No es sintético Y o sea No es de silicona Y tiene como si fuera Un triángulo Es que es muy raro El cepillo No vais a poder ver nada Pero bueno Tiene un cepillo De pelo sintético O sea sintético De cerdas Normales De toda la vida Y pues muy chulo La verdad es que Inglot no me lo esperaba Fue una sorpresa De los reyes Y la verdad es que Súper súper contenta Porque no tengo nada Ninguna máscara de Inglot Tengo solamente probado El eyeliner de Inglot Hace mucho Entonces pues bueno Encantada de poder probarlo Y luego un eyeliner Que es El Delineador de ojos No pone nada más 522 No sé Me parece súper bonito Como metalizado Pero en Metal así como negruzco Que tiene por un lado El eyeliner Que es Tipo lápiz Retractil Negro Muy guay Y luego por otro lado El cepillito Este Que es como para difuminarlos Yo creo que este es un eyeliner Tipo más para hacer ahumados Pero bueno La verdad es que Tengo ganas de probar Un lápiz de ojos De Al final es un lápiz de ojos De Inglot Ya os iré contando Y por último De Bueno Por último un poco Mezcla ahora os cuento De Maybelline Uuu Dos labiales Y bueno Pues este Es el tono Ya sabéis que me gusta mucho Es que no me voy a enrollar Porque sabéis que los he sacado Mis favoritos del año pasado Porque es que han sido mis favoritos Entonces yo me voy haciendo Poco a poco con todos Voy pidiendo Ay quiero esto Quiero tal Quiero cual Voy comprando En fin Este de aquí Que es Los dos son como moraditos No tenía morados Y este de aquí Que es el tono 95 Que es así como un morado grisáceo Súper súper bonito Me parece genial Además también más para diario O sea me encanta Que no los he probado tampoco O sea es que no he probado nada Lógicamente porque hoy Es día 7 de enero Que me ha dado tiempo a probar Nada Imposible Y El 40 Que este Porque he dicho que hay un poquito mezcla Bueno porque el 40 Yo no lo he comprado en Primor Lo venden en Primor Por eso lo saco también aquí Pero no lo he comprado en Primor Lo he comprado en Primaprix ¿Qué es Primaprix? Primaprix es un outlet Hay más outlets Como Dilt Teddy Scrooge No sé si se llama así Que venden muchas cosas Rebajadas Que son cosas Que las vendían hace tiempo También he visto cosas Del corte inglés Bueno de todos los sitios Que tienen pues eso Las tienen rebajadas Porque son cosas Que ya han descatalogado Entonces Este de aquí No sé si lo han descatalogado O no Pero yo me lo compré En Primaprix A mitad de precio Entonces claro Yo lo vi Que estaba a 4 euros Creo o algo así Y dije Se viene conmigo Y me lo pido Para los reyes Porque esto no puede ser De verdad Es maravilloso O sea Yo es que esos sitios Me encantan Porque descubres cosas Que al final Pues también lo venderán en Primor Y os lo he dicho Es el tono 40 Y como lo iba a dejar ahí Como lo iba a dejar ahí Así que hice a esos sitios Si me vais a preguntar Donde lo venden A ver Buscáis en Google Y hay un montón de tiendas Pero yo donde lo pedí Fue al de Al Primaprix Que hay en Pacífico Vale en Madrid Yo sabéis que vivo en Madrid Así que El que hay en Pacífico Y No sé Encantada Y luego además En ese Primaprix También otra cosita Que vi Y que me pedí Fue esta paletita De aquí De iluminadores Que es de la marca 20C Exclusive Dlamour No sé Bueno La veis por aquí Os la pondré también Por la pantalla Ni lo he abierto En serio Bueno Lo voy a abrir Aunque sea Para que veáis los tonos A la hora Ya he roto la caja Mira Son estos iluminadores De aquí Yo cuando vi la paletita La verdad es que Me gustó muchísimo No sé la calidad que tienen Eso lo pondremos a prueba En ese vídeo Pero Tienen unos iluminadores Súper bonitos Este es muy blanquecino Con un halo azulado Yo creo Este es un iluminador Normal Este normal Pero más champán Más dorado Este ya es más intenso Este es más tipo Colorete Iluminador Rojizo Y más rosado Me parece que es súper completo Para el precio que tenía Me pareció que estaba súper bien Esto no sé si lo venderán En Primor A lo mejor también lo venden En Primor Y pues eso Puede que lo vendan Porque hay veces que en Primor Tienen marcas de estas más baratitas Como ITC Color ¿Se llama así? Bueno no lo sé Marcas más baratitas Y entonces a lo mejor También tienen esta Pero yo lo he comprado allí Para que lo sepáis Y bueno Pues la verdad que me parece Súper bonito No sé Ya veremos que tal funciona Y otra cosita también De otro outlet En verde del Primaprix Del Scroop Que estaban a 50 céntimos La sombra No sé si valdrán Si funcionarán O no Pero yo lo quiero probar con vosotros En el Scroop que yo lo he comprado Es en el de Conde Casal Por si también lo sirve Es que 50 céntimos Una sombra No No sea Esto es como lo de la zona de un euro Pues hay que probarlo Porque encima ni siquiera un euro 50 céntimos O sea Hola Alucinando estoy Que claro si os fijáis Soy un montón de cosillas Pero claro yo a los reyes También le pido Cosillas low cost Porque sé que somos muchos Y que esto no puede ser Que también tiene que ser baratillo Así que pues bueno Os enseño que las sombras Esto tiene número Ah pues sí La 8 Que es Como un rosa Perlado Precioso Me encanta La 5 Que es Un tono Champán Se puede decir Como tirando un pelín adorado Pero en plan champán O sea es un tono champán Sí Todo champán La 9 Que este sí que es un dorado Amarillo Súper bonito Y original Me encanta Es que tiene una pinta De verdad Es que no quiero meterles el dedo Porque quiero grabaros el vídeo Ojo Así que genial Y La plateada Me encanta Madre mía Súper súper bonita Así que pues bueno Estas sombritas de aquí Por 2 euros 4 sombras Me parece que está súper bien Nada más que decir Ya veremos qué tal Bueno ya me lo quito Y os enseño Que me cogí Bueno me pedí Unas orejillas Esto pues de un bazar Pero que ya las veréis por aquí Ah Me encantan Y luego también De ese mismo outlet Del scrub Vi esto Y dije Me lo quiero pedir Porque es que es precioso Es una agenda De la Barbie Pero antigua Los amantes de la Barbie Os encantará Ya os digo Están con decasal Espero que sigan teniendo Y es como blanditas Como de tela Pero A ver De cuero iba a decir No de cuero Pero Plastificado Algo así Súper bonito Y la pedí Para el canal Por eso la saco también Porque es para apuntar Cosillas del canal Y me parece tan bonito Tan original Ay no sé Me encanta Y por último Pero necesito tenerla Una locura Estoy súper feliz Es Ya os lo dije Por Instagram La fetis Casi que le da así ¿No? Fetis 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 Claro es fetis Madre mía La fetis De Kat Von D Que yo cuando la vi Ense para cada vez Que pasa Decía Ay que bonita Está bordada Es tela O sea Está cosido Pero es que Es increíble Encima es muy Mi estilo Mi rollo Me encanta Me encanta Esta si la he probado ya Porque la probé ayer El día 6 No me resistí Que mirad No la abro del todo No la puedo abrir Pero Os voy a dejar ciegos Que bonita es Madre mía Lo mismo que he dicho Me gustaba Porque los tonos Son muy diferentes A lo que Estoy acostumbrada Tiene tonos verdes Que es con lo que yo me maquillé Este Creo que es este de aquí Si Que es un verdoso dorado Precioso Que me encanta Luego tiene también Tonos más rojizos Morados Marrones Este amarillo súper chulo No sé Me parece que los tonos de transición Son especiales No son simples Marrones básicos Y no sé Yo cuando la vi así de grande Que parece una paleta Para pintar de óleo Bueno de óleo De acuarela Sería Una paleta para pintar cuadros No sé Me pareció tan bonita Que yo dije Ay que bonita Que bonita Pero ahí se quedó Porque eso Porque yo ya había pedido La de Vivias Place Porque tengo muchas paletas Y dije bueno Pero Sabían que la quería Y bueno Al final me la han traído Estoy súper súper feliz Y nada Para que sepáis Que la tengo Que la veréis por el canal Imagino todo lo que he enseñado Lo veréis por el canal Así que no tengo nada más que decir Que espero que os haya gustado el vídeo Siento no haber hecho swatches de nada Ni poder haberlos enseñado Pero bueno Es el día 7 Y lo único que quería Es que sepáis que lo tengo Para que podáis ir viéndolo En vídeos siguientes Ya sabéis Si queréis el vídeo De probando productos Con muchos de estos productos Me lo dejáis En la caja de info No en la caja de info Os dejo yo toda la información Vosotros me lo dejáis En la caja de comentarios Y bueno Pues que si os ha gustado el vídeo Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Comentadme Como ya os he dicho por abajo Que siempre os leo Y nos vemos En un próximo vídeo Mua ¡Suscríbete al canal!